Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ya lo mandaron a que se pague la verga Si wey Brian Que esta pasando Brian Yo quiero saber que esta pasando papi Black Dragon Ya lo mandaron a que Deje de jugar Porque van a ver la serie Jager Pues ni se lo que hace Tu madre las pones en las ventanas o en las paredes Para que si mandan del granadas Esa madre las para, las destruye La pones en el piso o en las paredes En las ventanas no porque te las rompen No directamente en la ventana Sino pegado a la ventana Para lo que se que va a pasar por ahí Jager 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 Llamar a Instagram No hayan todavía El jueves, güey, temporada 1, Cesar Ok The Resident Evil El jueves El jueves No Ese huey se cago Hay alguien raro, favela, güey Rarísimo, güey Q No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Insección en diez segundos Mexicano ¿Donde? ¿Tú qué personaje usas en Vendor? ¿Donde? ¿Tú qué personaje usas en Remus por lo general? Valkyria o Caballera en defensores por eso y en atacantes en ash usan la primera arma o la segunda si te soy sincero la primera arma de la primera arma de ash no me apetece usarla mucho lo bueno es ash, lo bueno es que es rapido me avisan cuando termine los enemigos imbue No, no me digas que yo tenía malo, hermano. ¡Ah, perro! ¡Dios mío! ¡No, pues guau! Tiene que ir otro pendejo también. Pues sí. Otra buena partida, otra buena partida, papi. Cinco mexicanos, vamos iguales, ¿eh? En la otra seis, seis, y en esta cinco, cinco, papi. Mucho por ti, muchas que me hice yo también, ¿eh? Mucho. Muchísimo. Me hice cero kill, y me dieron todas hechos, man. Yo estoy medio cambiando, porque estoy como consiguiendo mi sensibilidad correcta. Otra buena partida para YouTube, papi.